En el órgano, su órgano, Pablo Carpino Zapata, alias Joaquín Cali. En la batería, nuestro primer nacido de hermano, Facundo Loco, alias Pabalu. Y en el pan de abandos, empeñó. Un parágrafo no hay. No, un parágrafo no hay. No, un parágrafo no hay. Para vos. Un parágrafo no hay. Te pediste la princesa, papi, y una goma de poca, rar, 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 rar. Y vos te dijo, nos colgamos las partes, que amas de las partes.